No señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacilo No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un galón Al encontrarme un amor le digo Venga si a este y al rato digo Pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo Yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacilo No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un galón Al encontrarme un amor le digo Venga ya sé y al rato digo Pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo Yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré No señor, yo no me trying Gracias.